Enric, ¿cómo está? ¿Cómo es el cuerpo después del abandono en Tireno y después de días muy exigentes aquí? Sí, la verdad es que tuvimos unas semanas de recuperación, pero bueno, no nos ha tocado mucho la forma, así que estamos bien aquí. Antes de ayer me sentí muy bien, ayer no me sentí tan tan bien, pero bueno, vamos a ver hoy y mañana que son los días clave para esta carrera. ¿Tienes que hoy es un día para intentar tomar un poco de tiempo en general o es más mañana? Hoy es un día importante, es un final muy duro, pero yo creo que mañana es el día clave. Yo creo que mañana la gente que llegue delante, los tres que lleguen delante van a ser el podio de la carrera. ¿Qué puedes decir de la última subida de hoy? Es una subida que va a decidir, bueno, creo que la victoria, porque hay equipos que necesitamos una victoria y creo que van a controlar la etapa y veremos. Es una subida muy dura que conocemos y veremos qué tal se nos da. Muchas gracias. Gracias. Buen día.